El Ministerio de Inclusión Económica y Social, en su jornada del 19 al 25 de noviembre, informa. El Gobierno Nacional presentó la Estrategia Intersectorial Servicios de Salud Amigables para Adolescentes, propuesta que articula acciones entre el MIES, el Ministerio de Salud, la Secretaría de la Juventud y otras instituciones para disminuir los embarazos no planificados, sobre todo en niñas y adolescentes en Ecuador. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, la ministra Cordero participó en un diálogo en la Asamblea Nacional junto a niñas y niños, representantes de organizaciones como Plan Internacional, ChildFound Ecuador, World Vision y de varias instituciones educativas. La ministra Cordero compareció en la Asamblea Nacional para informar sobre las acciones del MIES con la población de Chillanes afectada por el sismo del pasado 6 de septiembre. Además, presentó las observaciones de esta cartera de Estado a la Reforma Integral al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La ministra Cordero realizó un recorrido por varias unidades de atención del MIES en las ciudades de Mante y Chone, con el objetivo de constatar la calidad de los servicios que esta cartera de Estado brinda a los grupos de atención prioritaria en la provincia de Manaví. El MIES realizó la apertura del Centro Gerontológico de Pedernales para brindar atención y cuidados a 200 adultos mayores del cantón en las modalidades residencial, diurna y espacios activos, unidad que fue afectada en el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Ante aproximadamente 400 asistentes que acudieron hasta el Parque Samanes, en el norte de Guayaquil, el Gobierno Nacional realizó el lanzamiento de la Misión Navidad 2018, durante un evento en donde se promovió la solidaridad como principio fundamental para hacer frente a la problemática social de la mendicidad. Misión Navidad tiene como propósito la importancia de fortalecer la solidaridad, pero también tenemos un segundo mensaje de importancia. Tiene que reconocer que no es posible fomentar, tolerar o ignorar la mendicidad. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el MIES desarrolló jornadas de sensibilización a nivel nacional, como fue la movilización Dejando Huellas por una Vida Libre de Violencia. Inclusión para toda una vida.